Número 3. Pitch Black, del año 2000, dirigida por David N. Tui y protagonizada por Vin Diesel. En un futuro lejano, una nave de transporte sufre un accidente debido al impacto de escombros dejados por un cometa. La tripulación aterriza en un planeta desierto iluminado por tres soles, por lo que no existe en la noche. Un policía revela que un convicto llamado Richard B. Riddick era transportado en la misma nave para luego ser encarcelado. Y les notifica que debido al percance, éste ha escapado y podría ser un gran peligro. Al explorar el lugar descubren la existencia de criaturas nativas que resultan ser cazadores alados, que solo sobreviven en la oscuridad. Esta situación llevará a los sobrevivientes a tener que formar una alianza con el criminal Riddick, quien modificó sus ojos para poder ver en la oscuridad, y así poder enfrentar a los engendros que habitan en las sombras. Tremenda aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!